Con el alma que la hay tanto, que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto, pero me cuesta entender Y ahora tengo que olvidarla también La cara de mi alma y mi ser, el amor que lleva mi piel Que no tiene nada Que no tiene cuenta que la quejo, como que te cuesta Porque estoy seguro que tu mi amor, que a ti me recuerda Que no tiene cuenta que no, que no, que no queda en cuenta Porque estoy seguro que tu mi amor, que a ti me recuerda Que eso que te cuesta sentir y de los besos de ti Para convencerte que tu mi amor y de ti ¿Qué será que por las noches ya no puedo ni dormir? ¿Qué será que cuando callo yo me acuerdo más de mí? No te das cuenta mi niña, lo que has hecho de mí Encerrarte entre tus dedos y ya no logros salir Si la mujer es pequeña, la vida nos enseñó Valorar las cuatro letras de una palabra llamada amor Solo son catorce años que alucinan con Dios Para poder comprender lo que sufre un corazón Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más ¿Qué será que por las noches ya no puedo ni dormir? ¿Qué será que por las noches ya no puedo ni dormir? Ocuparás con alguno, igual que lo mejor Porque sabes agarrar la mirada Bendita es que sin amor, siento mi gozo Amigos para que maldita sea A un amigo no perdona, pero a ti te amo Pueden parecer banales, mis distintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que me coma, ¿sabes qué? Se llama tú Solo por eso tú debes hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también aquí he perdonado Me cambio tú y sembró siempre Yo me hago todo lo que quiero Y que me vas con esta historia entre tus pies Buenas noches Bueno, la verdad que estoy muy contento Creo que ustedes son los que hacen el espectáculo Y lo que quería lograr es el pueblo de San Carlos Norte Porque es todo un conjunto Lo que trabajamos no solamente en Chabarini El conjunto, fíjense allá están los del Sanco Los fudilados que pusieron el lomo como nunca La verdad que es un éxito Y pido un aplauso para los que están allá del Sanco Y los fudilados que siempre están apoyando Cuando los pedimos están Y siempre digo que los espectáculos No solamente los que organizan Sino ustedes Ustedes y los conjuntos Los grupos que están ustedes en este momento En este día Son los cuatro San Carlino Que fue una idea del pibe más chico mío Que corre bicicleta Bueno, está corriendo en San Juan Le está yendo bien Y fue él el que me tiró la idea Y bueno, tuve que coparla yo Y bueno, salió Y ya él sabe que fue un éxito esto Porque la verdad que hay mucha gente Mañana tenemos que trabajar Y bueno, la vida continúa Pero siempre con alegría Porque estamos viviendo mal hoy Estamos pasando momentos malos, nerviosos Bueno, esperemos que este Navidad Podrán movilizar No sé cómo está la situación allá arriba Pero bueno Lo único que les pido Un aplauso para ustedes mismos chicos Porque son ustedes los que traen el espectáculo Y para los conjuntos que vinieron hoy Un aplauso grande Muchísimas gracias Te regalaron el CD Te regalaron el CD Sea sincero Sea sincero porque hoy estamos hablando Le regalaron el CD Si no yo aquí se lo regalo ¿Se lo regalaron o no? Los Palmeros me dieron uno No 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 ¿Podemos desarmar ya? No, sí, sí Vos sos pícaro ¿Vos decís que nosotros somos los Palmeros? Permitirme un cachito No, no, no Permitirme un cachito Con todo respeto Usted se presciende Mire, vamos a mirar para allá Vamos a mirarlo Al muchacho del Guiro ¿Sí? Rubio Ojos claritos No, no, no Pero usted tiene que ponerse de costado Así como estoy yo ¿Bien? Va a comenzar a sonar Y usted tiene que hacer un breve movimiento De cadera Ah, usted dijo nosotros éramos los Palmeros A ver si usted se debe bailar Bueno, no importa Por eso nosotros no somos los Palmeros Y usted va a tener que bailar Uno Dos Tres Baila el presidente Tá Vos Son 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 Vos